hola hola qué tal el chicle esta bicha lo sonríe en vídeo verdad ya vio 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 la maña está enojado ahorita no le hable ya me pasa a llorar dice a la chilla son la usa y la regla le queda viendo y que rara esta gran carota y ahora por el acabo de la gran sonrisa y la bipolar es poquito hija que rica hermano no sabe que necesito que me traiga un choco a mami rossi pero uno de esos hay a papi javier les mandamos a mire toda la mañana ha pasado enano buscando choco anano por todos lados ha ido hasta ya como unos 10 kilómetros arriba buscando luego para abajo en todos los caseríos que hay acá y no encontró hasta que hasta que por fin hasta la barra fue encontrar en sirio y no conseguimos de los chiquitillos así de tremenda babosada que son los que le gustan a la clave para en pepino acaban hasta con hasta con la curva de ellos pues y chiquitín que bonita se está ganando la pupusa de vos sí que sabe cocinar pero muy recto a mí no me gustan así a la que están cocinando de melón por favor a la armando le gustan a chugas pues chugas quiere chugas quiere pero por tal amor de la muerte jajaja 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 y de la deis y cómo emociona cuando ve el tapo chiquitín no diga que no bueno de qué sabor le gusta rosy con maní con crispy como se llama es el el ese no es muy dulce el de maní ese rico con choco crispy el de maní o sin nada ok cacahuate ok si ya le conté hasta donde fue todo la mañana prácticamente todo mediodía por buscar los chocos ahí ahí a la suegra no la suegra suya no la suegra suya las dos una de crianza y la otra de bueno 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 espero que le guste está rico la pena ni le preguntaste de cuál quería ella va el maní no tiene nada vas a creer jajaja y cierto el suegro también dejó esa comida no hay jajaja suegro 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 sus codos los que pide hermanos suegro dijo ella dijo estoy confiando jaja jaja Ex-suegro por favor Dijo la Grelvin ¡Eeeeh! ¡Fuella! No, ya no, ya no Pues sí, cabal Ah, no, sí, sí, sí Uno de manisito por favor, gracias Este grueso, güey Este chulo Ay, nani, nani, esto me hace feliz ¿De verdad a mí el chocolate me hace feliz? Ah, sí, sí, por favor me di la misión Mmm, qué rico Mmm No hay nada más rico que una pupusa con un choco, fíjese La combinación La combinación No, así La pupusa con un choco, que es rico Este sería el poste La pupusa sería primero después el poste Siempre he visto la pupusa que le queda bien al choco Hay que En la pupusería, si usted fija A la parte donde está una pupusería, venden un chocobanano Por ejemplo, allá en Ataco, ¿se ha fijado? En Ataco está la pupusería, nos vamos a comer Ahí está la parte del chocobanano Es como en la gasolinera siempre En antiguo costón también no se ha fijado En antiguo cuando hemos ido a Lili Ahí está la pupusería y ahí están los chocos también Camarón, es como en la gasolinera Siempre tiene que ver una tienda, no se ha fijado Oh, wow, chocos Wow No, porque la de Ataco no tiene ¿Cuál? De Ataco ¿Qué cosa? La usinera, si tiene tienda No tiene ¿Hasta sándwiches venden ahí? No tiene Que también no está surtida con el alimento No, yo un día fui A la de Rosario A la de Rosario, ¿es tipo? Sí, no Sí, ahí hasta sándwiches venden ahí bien rico Creo que no tiene la de aquí de metalillo La que está ya Nunca progresa, va Ya lo compra Ya ni gente llega Miren Pasa una, ahí va Me la llena de especial Si es que no tenemos especial Eso es lo irregular, tenemos Pero le cambiaron nombre A la de Rosario, cambió de dueño Cambió de nombre y nada El color Yendo para allá Por el lado de La Libertad Hay una que se llama Mirabaya Que no tiene tienda ¿No qué? Esa es la fila de Asilidora No te creas ¿Por qué son pequeñas? No todos Es que es pequeñas ¿Por qué son pequeñas? Es que yo siento que las que tienen Son las que están afiliadas Por lo menos todas las Ataco tienen Las Uno, todas tienen Pero esas otras Las que compran en la franquicia Las demás creo que son individuos Las pupusas se miran buenas Porque se miran buenas Pero los chocos están mejor todavía Están deliciosos ¿De qué? ¿Y no hacen pupusas? ¿Hija? ¿Pupusas? Ay, hija ¿Pupusas? 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 pero 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 que este señor como juego digamos era moderna así como los camarones entomatados riquísimo la que no sirva se puse le digo la que prefiere está comiendo que serán ellos no van a cansar no había una vez que hay poquitos allá y falta de chicharro todavía pero faltan las revueltas vaya si ya está el chicharrón empiezan a echar el chicharrón como vos dijiste ahorita solo hagan de frijol con queso el chicharrón para la cena vaya porque no estaba listo y ahora ya está listo o no entonces ya pueden echar hija yo dije no estén esperando los camarones ni el chicharrón eso que quieren para la cena gracias así que si ya está el chicharrón déjenle sin miedo pero eso le iba a preguntar yo a ustedes las pupusas las van a hacer de una vez desde ahorita las metemos a la hielera o van a dejar una pausa y después porque creo que como aquella ya van a alcanzar para el almuerzo no, mejor hay que hacerlas todas nos da huevón, amén después me estás dando una opción yo te estoy dando una me estaba probando que tan huevón no, porque siempre se pueden hacer para las cosas vamos a comer amor para pupusas y cena para pupusas y lo peor de todo que están ricas a menos que hay una gregia de la Nelly y Rosy y ya va a ver que de las mías va a ir a comer no, no voy a ver cuál le van a hacer yo a veces en el día tres veces como pupusas la Jenny también la Jenny, pregúntale a la Jenny hasta cinco veces pupusas la que más le gusta la gársela de la cena y el posto en la mañana en la especial está bien que se le salga el queso es lo más rico nomás que le salga el queso porque ya una pupusa así muy mojada se hace muy aguada hija, yo dije que el queso se le salga no, no, no es que aguada no a mí no me gusta así aguada hay mucha gente que le echa las asas y el curtido no, por eso aguada que salga de la plancha aguadita así así como esta está muy dura todavía ¿qué pasa, Nani? ah, si viene a su editora va ahorita no, nadie sí, ella no puede ahorita está ocupada pupusando aunque ahorita ya hay bastante si querés ya anda a ayudarles mira, está ella está ella está ella está ella está ella está la Jenny está, Jenny es que este humo no es dañino es el humo de leña este no es humo, hija este viene haciendo como, como, como ¿cómo se llama? ¿cómo es humo? no, este vapor de la de la mojada de esto mamá, ya dijimos ya salud de quién vamos a comer sí sí ya dijimos ya salud de quién vamos a comer yo otra sí, vos no gracias a Francisco González gracias hola, ¿qué tal? ¿cómo le va? bien aquí, entre perdida y encontrada pero llegamos ¿usted es la que llamó? ah, qué rápido llegaron ustedes de Santa Tecla nos tiraba 41 minutos en lo que íbamos bajando hora y media no, aquí va un cuarto lado pero será que se equivocaron ahí por el poliero y se fueron por el lado de Santa Ana no, lo que pasa es que yo a mi primo le decía que le digo yo mira yo veo que ellos dicen van seguido a Tacos así que Tacos está cerca le digo vámonos para Tacos y de ahí ya ahí fue ahí fue eso está lejos no, sí para Tacos vamos a una hora de aquí todavía está cerca pero está lejos por la carretera le digo que he venido a hallar dos dos caídas en combate pero ya había ¿de dónde viene ella? ya fue de Tecla de Tecla hermano de Tecla y mi primo ahora de Mera no de Julito ahí encontré a Mickey ahorita en la callecita esa ahí viene viene la cuaqui ahí viene la cruz el camarada es la que quiere usted yo les traigo unas cositas se las voy a dar porque no me voy a quedar gracias gracias